Gracias al nuevo subsidio de alquiler, este año, más del 40% de jubilados y pensionistas en lista de espera accedieron a una vivienda de manera simple y rápida en la localidad de su preferencia y en todo el país. Desde 2020, el BPS ha otorgado más de 4.900 soluciones habitacionales a beneficiarios del programa, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestras personas mayores. Cuando me enteré que me salió el subsidio, fue una alegría muy grande para mí. Y lograr lo que había soñado toda la vida, tener una casa decente para poder vivir. Esto es una realidad, que estamos muy felices. Desde que conseguí el apartamento, demoré dos meses justito. Esto sale enseguida, que se quede tranquilo el que tenga que alquilar, porque la verdad es hermoso, lo pueden hacer. Más información en bps.gub.uy, por WhatsApp al 098 001997 o llamando al 1997 opción 5. DPS, Banco de Previsión Social.